¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Quién está haciendo todo esto? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdenme! ¿Y qué es esto? ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame, miren! ¡Wow! ¡No puede ser esto! ¡Qué asco! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor, qué bueno que estás aquí! ¡Ay, lo pasé horrible! No tienes idea de lo que me hicieron, no sé quién. ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué hacemos aquí? Este es el colegio de Luisa, mi amor. Por favor, aléjate. Me vas a ensuciar. Y aparte, hueles mal. Claro que estoy aquí. Vine a ver a mi hija. Mi amor, necesito que esto se aclare ya. No sé qué pasó. Alguien me hizo algo, no sé. ¡Este hombre me quiere hacer daño! ¡Me quiere hacer daño él! Tranquila. Ella no te va a hacer nada. Es muy bueno. ¿Qué? ¿Acaso la conoces? Sí. Y tú también la conoces muy bien. ¿Profesora? ¿Usted está detrás de todo esto? Yo no te hice nada. Tú te hiciste sola todo esto. ¿Pero qué? Yo no entiendo. No entiendo qué está pasando. Porque ya descubrimos toda la maldad que le ha hecho a Luisa. Todo el calvario que le ha hecho pasar desde que su madre falleció. Sí. Aún recuerdo cuando mi mamá se fue de este mundo. Y usted se disfrazó de su mejor amiga. Y solo para entrar a nuestras vidas y hacernos daño. Papito, mi mamá se fue. Tranquila, amiga. Sé fuerte. Yo sé que tu mamita te está cuidando desde el cielo. Ay, Roberto. Qué pena tan grande lo que estás pasando. Señora me lastimó. Más despacio. Ay, hijita. Discúlpame si te lastimé. Yo no soy su hija. Mija, ¿qué es esa manera de tratar a las visitas, por favor? Papá, ella me lastimó. Ay, no, no. ¿Cómo puedes decir eso, Luisita? Mira, yo no quise lastimarte. Discúlpame si me pasé. Pero te entiendo porque ahora estás pasando un momento muy difícil. Y hasta estás alucinando. Pero bueno, Robertito. Ven, ven. Tú también estás pasando por un momento muy difícil. Pero déjame decirte que puedes contar conmigo para lo que tú quieras, ¿sí? Es más, estoy segura de que Gabriela, que en paz descansa, quiere que tú rehagas tu vida. Y qué mejor si es con una mujer que compartió mucho tiempo con ella también. Papá. Y tú, Luisita, ¿por qué no vas a tu habitación a guardar el luto de tu madre? Yo no sé qué día sin mí, Gabriela. Tranquilo, Roberto. Yo estaré para ti. Para todo. Para todo lo que tú quieras. Tiempo después. ¡Ay! Me voy y me atraso. Chao, mi amor. Que tengas un lindo cumpleaños, mi vida. Nos vemos en la noche, princesa. Gracias, mamá. Chao, mi amor. Adiós, mi amor. Y por Luisita, no te preocupes. Que hoy, por su cumpleaños, le haré pasar el mejor de sus días. Está bien, mi amor. Chao, bye. Cuídese. Chao, papá. Que tengas un lindo día. Ahora tú, ven conmigo. Que te tengo una sorpresita por tu cumpleaños. ¿Pero a dónde vamos? Eso no te puedo decir. Es una sorpresa. Y para ello, tengo que venderte los ojos. ¿Y por qué no esperamos a que mi papá venga? No, esto no puede esperar. Acompáñame. Ven. Siéntate. ¿Pero qué haces? Cuénteme. Vas a hacer lo que yo te diga. Y cállate. Y cállate. Porque si no, vas a arruinar mi sorpresita. Ya veo por acá. Tú y yo nunca nos vamos a llevar bien. ¿Por qué no haces lo que yo te pido? Pero es que no me siento tan bien. Por favor, quiero que mi papá esté aquí. Ay, quiero que mi papá esté aquí. Besonada, chiquita. Él no va a venir. Pero tranquila, que te vas a divertir. ¿Qué significa esto? Este es tu regalito. Hola, preciosa. Espero que te ayude a tu regalo. Ya basta. Suéntenme. No, por favor, no me hagas daño. Ay, perfecto. Bueno, ahora es el momento de que soples la vela y muerdas el pastel. Pero... Ahora sí comienza la división. No. ¡Ángelos! Muerda el pastel y sólcalo en la hora. Ahora, muerde el pastel. Pero si le puso el pastel. ¡Nada! Solo hazlo. Hazlo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué son tus compañeritos? Sí querían estar en este momento tan especial para ti. Pero ellos son muy malos. Pero eran los únicos que me podrían ayudar. José, esta sorpresa tan increíble por tu cumpleaños. Eso querías, ¿verdad? Eso es lo peor. Y ustedes también. Esto me va a pasar por mi papá. Mucho cuidado con lo que dices. Además, tu papito no te va a creer nada. ¿Sabes por qué? ¡Contenta! ¿Sabes por qué? No. No, no. Porque lo tengo comiendo de la palma de mi mano. Y nunca te va a creer nada. Jesús, dame, por favor. Necesito una copiadora. ¡Puérdame! ¡Uy! ¡Feliz cumpleaños, querida amiga! Espero que le les guste muy, muy bien. ¡Que cumplan muchos años más! ¡Ay, muy buen trabajo, chicos! Aquí tienes la parma. Ahora, puede irse. Gracias. Espero que le haya gustado mucho mi regalito de cumpleaños. Al día siguiente. Luis, espera. ¿Sí? ¿Qué te está pasando? Te veo muy pálida. Profesora, lo que pasa es que ayer estuve muy enferma. Por favor, no me mientas. Dime qué te pasa. Es que esto yo no le he contado a nadie. Pero creo que usted es la persona indicada para hacerlo, ya que siempre se ha visto muy preocupada por mí. Mi madrastra me trata muy mal. Desde que mi mamá ya no está conmigo, ella se ha encargado de hacerme la vida imposible y de verme mal todos los días y desdichada. No puedo creerlo, Luis. Lo que me cuentas es terrible. No sabe cuánta falta me hace mi madre. Ahora me siento muy sola. Mi papá no me cree nada de lo que yo le digo. Por eso no le conté nada de lo que ella me hizo. Porque sé que no me va a creer. No puedo creerlo. ¿Cómo no te va a creer si es tu padre? No puedo creer que tu papá no te crea. Pero tranquila. Tú puedes contar conmigo, ¿sí? Yo voy a estar para ti. Y si no te quiere escuchar a ti, me va a escuchar a mí. No, no, no. No, profesora, por favor, no le diga nada. Porque si no, mi madrastra va a tomar represalias en contra mío. Yo solo espero terminar el colegio para irme lejos de esta ciudad y que él se quede tranquilo con ella. Ay, Luis. Siento mucho esta situación. Niña, ve a tu aula ahora. Pero la profesora necesita hablar con usted. ¿Qué no escuchaste que te vayas? Ya voy yo después. Largo. Hola. No lo veo, claro. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Hoy es el cumpleaños de Luis. Lo mejor de todo, que su papá nunca le cree en nada. Claro que sí, señora. No se preocupe. Luisa nunca olvidará este cumpleaños. Perfecto. Entonces, les voy a dar su adelantito. Aquí tienen. Ahora, voy a ir a hablar con esa profesora que tiene. Mi hijita. Permiso. ¿En qué estás pensando? Tranquilo. Ya lo tengo todo pensado. Va a ser aquí en los baños del colegio. Luisa, nunca voy a olvidar este cumpleaños. Ya ves. Qué rico sounder. Vamos. Ay, Dios mío. Esto es terrible. Hola, licenciada. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Algo con Luisa? ¿Cómo está, señor López? Buenas tardes. Lo que pasa es que necesito que revise su celular, por favor. Le envió un video. Quiero que se dé cuenta que su esposa no es lo que aparenta. Ella le hace demasiado daño a su hija. Y se lo ha venido haciendo desde que su esposa partió de este mundo. ¿Qué? No puedo creer lo que me está diciendo. Yo sé que usted nunca le ha creído a Luisa nada. ¿Y sabe qué? Yo tampoco le dije nada porque tenía miedo de las represalias. Pero ya basta. No voy a permitir que le siga haciendo daño. Yo me voy a encargar de que ella pague todo lo que le ha hecho a Luisa. Haga lo que te dé conveniente. Cuente conmigo. Bueno, con su autorización mucho mejor. Por favor, quiero que esté pendiente su celular que le voy a mandar un mensaje para que venga. Está bien, profesora. No se preocupe. Muchas gracias por avisarme. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que su papá nunca le cree nada. Profesora, ¿me mandó a llamar con Luisa? Sí, señora. Tome asiento, por favor. ¿Nuevamente me va a llamar la atención por esta muchachita? Sí, necesito hablarle de su hija. Ah, espérame. Un momento. Ella no es mi hija. Es mi jastro. No, cómo me detesto. Bueno, era por comunicarle que Luisa ha tenido muy bajas calificaciones. Y además me ha llamado mucho la atención del rectorado por su rendimiento. Por eso la citamos porque queríamos saber si está pasando algo en casa o... ¿O qué le pasa a Luisa? No puedo creer. Qué vergüenza. Y no, no está pasando nada en casa. Esta niña es una niña muy consentida y lo tiene todo. Ay, no. Me va a dar algo. Por favor, un vaso de agua. Claro que sí, señora. Luisa, por favor, sírvele un vaso de agua a la señora. Sí, profesor. Muchas gracias, profesor. De verdad que ya no sé qué vamos a hacer con esta niña. Pero esto se terminó. Estoy segura que tu papá te mirará a un tío. Uno en punto. Justo a tiempo. Todo lo que le hice a usted fue porque también se lo hizo a Luisa. Y ella no merecía tanto sufrimiento. No. Mi amor, yo lo hice porque yo te amo, mi amor. Por eso lo hice. Papá, no creas nada de lo que esta mujer te dice. Ya basta. Yo sé todo lo que le hiciste a mi hija. La profesora me envió. Tengo pruebas. Hija, perdóname por no haberte creído. Yo sé todo el sufrimiento que le hiciste pasar a mi hija. Pero nunca es tarde para arrepentirnos. Ahora quiero que te largues de nuestras vidas. No quiero verte nunca más. Mi amor, no me digas eso. Yo no sé qué hacer. No sé a dónde ir. Por favor, mi amor. Eso no me interesa. Tú eres un oportunista. Te quisiste aprovechar de todo el dinero que nosotros hicimos con mi esposa. Así es que en este momento quiero que te largues de mi vida. De nuestras vidas. Estos son los dos alumnos que están involucrados en todo esto. ¿Qué esperan para pedirle disculpas a la señorita? Lo siento, Luisa. Perdón, nos estamos muy arrepentidos. Yo también te quiero pedir una disculpa, Luisa. Y a usted también, señor. Y a usted, profesor. De verdad, no lo volveremos a hacer nunca más. Por supuesto que no lo van a volver a hacer. Sus padres están en mi oficina. Y me comentaron que los van a enviar a un internado. Muy machitos, ¿verdad? Orinándose los pantalones. ¡Taminen! Profesora, yo quería agradecerle por todo lo que hizo por mi hija. No sé cómo agradecerle. No se preocupe, señor Fernández. No tiene nada que agradecer. Yo soy una mujer con principios y valores. Y no voy a permitir que le sigan haciendo esto a Luisa. Muchas gracias, profesora. Hijita, quiero que me disculpes por haber descuidado de ti. Y con tu madre siempre te teníamos cuidado, pero... Me dejé deslumbrar por la belleza de esa mala mujer. Y gracias a la profesora que me abrió los ojos. Ahora en adelante va a ser todo distinto. Quiero que me disculpes. Yo voy a cuidar de ti de hoy en adelante. Te amo, hija. No te preocupes, papito. Nunca es tarde para perdonar. Y yo también te quiero mucho. Porque el dinero y la ambición son la raíz de todo mal. Por codiciarlos, algunos se han desviado del camino correcto y han causado muchísimo daño. No te preocupes, papito. No te preocupes. No te preocupes. No te deien. O te preocupes. Y yo también te preocupes. Camino.